Las expectativas porque sentimos que los paisanos ahora ya que la cuestión de inseguridad se ha controlado en el país se va a duplicar o triplicar. Sentimos que van a venir más paisanos. Ya también el día de hoy es muy importante, está llevándose a cabo la elección de Estados Unidos. Entonces ya al terminar la elección ya mucha gente que andaba por allá que a lo mejor no quería salir o alguna cosa va a poder ya salir y va a poder ya viajar. Y eso para nosotros pues nos da expectativas de que tengamos buenas semanas en la hotelería en Juárez. ¿Qué porcentaje se va a elevar a la ocupación de la hotelería? Pues esperemos que, hombre, con que se aumente un 5 a 12 por ciento ya con eso nos sentiríamos muy contentos. Mire, es que lo que está pasando ahorita es muy importante. La cuestión de las elecciones de Estados Unidos va a detonar nuevas cosas para nuestros paisanos, sobre todo para nuestros paisanos. Entonces creemos que esto va a ser el principio de que vuelvan las gentes de Estados Unidos a las mujeres. El año pasado, ¿cómo estuvo el comportamiento en Latinoamérica?